Ok, video número 509 del curso de proyectos de software. En el video anterior creamos esta operación de ruta que nos permite editar los datos de un vehículo. Específicamente podemos cambiar el modelo, la marca y el ID del tipo de vehículo. Ok, básicamente aquí se realiza la operación de asignación de datos y el almacenamiento. Se retorna un JSON con estado subsecs, satisfactorio, y un mensaje que dice vehículo editado exitosamente. Ok, entonces este bloque de instrucciones básicamente es una sola expresión. Esta es la invocación del método Ajax, que nos permite conectarnos con esa URL, con esa ruta. Es una operación de tipo put, actualización, aquí se envían los datos. El content type es de tipo application JSON, y si todo sale bien, básicamente se muestra un mensaje con título éxito, un mensaje de detalle, el vehículo fue actualizado de forma satisfactoria, y el ícono de la ventana, de la alerta. En caso de que se produzca un error, básicamente se muestra también un mensaje, una alerta, en donde el ícono es Warning, y el mensaje detallado es, ocurrió un error al intentar actualizar el vehículo. Perfecto. A continuación, podemos realizar una prueba de este bloque de código, de esos cambios que efectuamos. A ver, refrescamos aquí la vista, seleccionamos la sede, ahí ya hemos iniciado sesión con un operario, hay un problema, vaya, hay un error de sintaxis por aquí. Por ahí hay un error de sintaxis, donde precisamente acabamos de editar. Esto cierra aquí, será que sobra esto? Este es el cierre, a ver. Faltará el cierre. Quito los cambios, aquí coloco cierre un paréntesis, punto y coma. Y este bloque de la apertura. O sea que ahí no va este punto y coma. Aquí sí va. Aquí sí va. Este es el cierre, de aquí. Y el cierre de la función. A ver que está, que está mal. Voy a deshabilitar un momento esta expresión, voy a colocar aquí cualquier cosa. A ver si. Se supone que este paréntesis es el cierre de este. Acá hay una operación AJAX. Falta cerrar aquí ese paréntesis. Pero me da error. Dice que se espera una coma. Este cierre es aquí, este cierre es ahí. Ok, perfecto. Este atributo de error. Es de esta llamada AJAX. Este paréntesis, esa llave. A ver. Este es el subsecs, falta el error, que vendría a ser este. Pero ahí nos da, ah, falta la coma. Parece que ya. Ahora sí, dejamos la expresión anterior, que era esta. Control-R. Seleccionamos la sede. Nuevamente hay problema. Vaya, 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 vaya. Syntax error. Falta el cierre de un paréntesis. Aquí hay error. A ver. Esta es la llamada. De Fire. Aquí cierra. Sí. Ok. O sea que, este, falta cerrar, porque, Did Open, es un atributo de este objeto. Entonces, a ver. Y vamos a ver si con esta parte ya es suficiente. Creo que no, pero intentémoslo. A ver, tan, le damos clic aquí en vehículo. Tratemos de cambiar esto, digamos, una Suzuki. Modelo 2020. Ah, falta el botón de Summit. No tenemos ese botón en el formulario. El formulario abre aquí. Este, Did. Ah, ok. Es toda la fila. En, Control-Shift-K. No nos deja abrir el chat. Otra vez está fallando Copilot. Ahí reinicio las extensiones. Botón. De tipo Summit. Para el formulario actual. Insertamos ese bloque de código. Ahí. A ver. Refrescamos esta vista. Ah. Marca Suzuki. Marca Suzuki. Modelo 2020. Actualizar. Dice actualización. Dice éxito. El vehículo fue actualizado de forma satisfactoria. Consultemos a ver. Ahí ya hay un error. Verifiquemos si el vehículo con esta placa que tiene los datos actualizados. Si fueron actualizados. Nos dirigimos a la base de datos. Db Browser for Sequelite. Control-R. Si se actualizaron. Pero el tipo de vehículo no fue asignado. Voy a colocar cualquiera. Refresco esta vista. Seleccionar. Ahí ya está la información. Cambiemos. Digamos. Dejamos tractor. Si le damos actualizar. Deja en null. Le está quitando el valor. Entonces. Antes. Realizo un commit. Ajuste de la sintaxis. De la sintaxis. Del código de actualización. De. Un vehículo. Ok. Dejaré hasta este punto. Y continuaremos. En el siguiente video. Hasta la próxima.